muy buenas player como veréis hoy estamos sin ningún alumno y os voy a contar yo a vosotros porque se han ido los alumnos de excursión a farmear runas así que hoy vamos a tener más tranquilidad en el aula y vamos a pasar a explicar que no hay que hacer con los inciensos vámonos como no hemos teletransportado la caverna de duría el niño puro hollywood puro cine pues bien ahora voy a mostrar que abajo con la experiencia que vamos a partir ahí la tenéis ahí abajo con esa experiencia partimos originalmente vamos a ver cuánto nos da duría sin echarnos ningún tipo de inciso para tener unos cálculos matemáticos exactos vamos a ir preparándonos que se va acercando el momento aquí del monstruo que tan maldito yo me pongo ahí como si fuera un ninja tapado aquí detrás nos acercamos sigilosamente le pegamos aquí como si no veros mañana y os divino como os ha muerto el monstruo jueves ya hemos hecho el primer la primera prueba sin incienso ahora a continuación tenéis ahí abajo nuevamente cuántas experiencias hemos ganado y vamos ahora a tirarnos un incienso de tipo 1 en este caso yo de destreza para subir mejor mis habilidades para pegar aquí unos panes con un golpe crítico que va a ser maravilloso o como sienta dentro de esto dentro del bufo que riquito oye nos ponemos otra vez en posición de combate sigilosamente ahora estoy detrás del hacha para que no me vea duría para que le haga foco al bicho para que a mí me deje tranquilo la pegamos la pegamos la pegamos toma 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 lo que es el sigilo bien ahí abajo tenéis la experiencia que hemos ganado con un incienso de tipo 1 y a continuación con el incienso de tipo 1 como bien veis en la barra vamos a echarnos el incienso de tipo 2 el incienso de tipo 2 que voy a utilizar yo en este caso es el de vida vamos a tener más vida con más vida pegamos más es normal y que ya lo ha hecho el cabrón o como sienta niño es como bebé gaspacho ya lo del incienso volvemos a colocarnos aquí yo me pongo ahí para que le hagan foco a ellos dejamos por aquí y no estamos tan ricamente le pegamos el mon mauro pa 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 lo dejamos listo papel lo dejamos listo papel ya hemos matado el monstruo ahora ahora después ahora ahí tenemos la experiencia que hemos ganado en este es en este intento y por último vamos echando el incienso de tipo 3 este no sube toda la estadística está estamos ahora mismo jorgorio fiesta un par de que estamos de hasta que maravilla niño y vamos a matar a duriés y ahora después veremos cuáles son los resultados de la experiencia de haber matado a todos los monstruos con los distintos incienso que venga con mucho cuidado mucho cuidado si no es por mí el monstruo todavía sigue vivo pues bien ya hemos hecho la prueba de la experiencia aquí ahora a continuación os voy a dejar la tabla como bien veis ahí para que podáis ver exactamente los valores que hemos ganado de experiencia con cada monstruo que hemos matado con incienso de tipo 1 incienso de tipo 2 incienso de tipo 3 todos acumulados como bien veis en la barra y obviamente no es acumulativa la experiencia sólo se gana un 5% por incienso bien después de las pruebas que hemos estado haciendo como habéis visto anteriormente la conclusión obvia que se saca es que si queremos ganar experiencia no hay que echarse los tres inciensos uno de tipo 1 otro de tipo 2 y otro de tipo 3 tan sólo con echar un incienso vais a tener el máximo de experiencia relacionada con incienso ya que no se suman para tener un 15% el máximo de experiencia que da los inciensos son 5% bien espero que a todos os haya servido este truquillo y si me queréis seguir por la plataforma morada porque hacemos stream todos los días de 11 de la mañana a 78 de la tarde aproximadamente junto con tick tock instagram y twitter abajo os dejo ahora en la descripción del vídeo todas las redes sociales le hacéis un gran favor a este maestro barra farmeador hasta otra